¡Arrancamos con el fútbol! Y es así que hoy, los gallos y los rayados los veremos en las pantallas de Imagen Televisión y también en el Facebook Live. Así es que préndele a tu computadora, tu tablet, tu celular y únete al fútbol en imagen. Y es que estamos más unidos que nunca, los gallos y los rayados mostraron que no los van a dejar solos. En momentos difíciles, en todas sus redes sociales, han demostrado el apoyo que tienen para los damnificados del temblor. Por otro lado, los dirigidos por Jaime Lozano están urgidos de puntos y por eso no han dejado de entrenar a todo lo que dan, para que esta semana puedan reencarar a este vuelo. Seguimos navegando en nuestras redes y nos enfocamos en Monterrey. Bien dicen que después de la tormenta llega la calma, pero después de tremendo tormentón, no hubo juego ante Santos. Quédate con nosotros en el Facebook Live, en tu televisor, tu tablet, tu teléfono. Te recordamos que nos puedes seguir y darle like a nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. De Adrenalina, Imagen TV Deporte e Imagen TV Mix. Adrenalina, domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.